Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana José Carlos se pregunta qué sistema financiero quieren las plantillas del sector financiero, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de Contact Center, las cifras del primer trimestre del año en el sector turístico en España y el horario de verano en el sector de ahorro. Además, os hablamos del acuerdo rubricado por Comisiones Obreras en el Banco Santander. ¡Empezamos! Una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo de Contact Center ha constatado la poca intención de la patronal de avanzar hacia el acuerdo. Ante las propuestas de Comisiones Obreras, solo tienen tres respuestas básicas. O no concretan, o lo están mirando, o es un no rotundo. Los que sí tienen capacidad de reacción son las plantillas, que tras firmar la petición de desbloqueo presentada en la mesa por Comisiones Obreras, han decidido concentrarse para reclamar un convenio justo para el sector de Contact Center. Las cifras del sector turístico del primer trimestre del año nos hablan de récord histórico de visitantes, pero mientras los indicadores turísticos crecen en más de dos cifras, el empleo lo hace menos de la mitad, con contratos precarios y fraudulentos, y además continúa bloqueada la negociación colectiva, lo que supone que hay más de 500.000 trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza salarial. Según indica el convenio colectivo de ahorro, el 5 de mayo comienza el horario de verano, salvo pactos en contrario. Esto indica que las plantillas no tendrán que trabajar los jueves por la tarde. Pero para Comisiones Obreras en la Caixa de nada sirve que comience este horario de verano, si van a continuar las presiones a los y las trabajadoras para que alarguen su jornada, porque hay que cumplir los objetivos. Así, Comisiones Obreras anima a los trabajadores a que se planten y cuando lleguen las 3 de la tarde se levanten y se vayan a casa. El pasado mes, el Banco Santander anunciaba la necesidad de hacer un ajuste de plantilla por el cierre de sucursales tras su fusión con Banesto. Comisiones Obreras afrontaba este proceso dejándole claro a la empresa la necesidad de negociar el ajuste y de que éste se basara exclusivamente en medidas voluntarias. Con estas premisas, Comisiones Obreras y la empresa firmaban el acuerdo el pasado 29 de abril. El pasado 31 de marzo, el Banco Santander reunía a los sindicatos presentes en la empresa para anunciarles un ajuste de plantilla. Los motivos, por un lado, evitar duplicidades tras la integración de Banesto en el Grupo Santander. Por otra parte, afrontar la simplificación y digitalización de ciertos procesos. Comisiones Obreras del Banco Santander afrontamos la necesidad de reestructuración planteada por la empresa con unas exigencias muy claras. Que no hubiera bajas forzosas, que las prejubilaciones y las bajas incentivadas fueran totalmente voluntarias y que el proceso se abordara a través de un acuerdo colectivo con la representación sindical. Es la práctica habitual en la empresa, en el marco de unas relaciones laborales, en el que tanto empresa como sindicatos tratamos siempre de construir el mejor marco de protección para las personas. El 29 de abril se firmaba el acuerdo suscrito por el 84% de la representación sindical. La base del mismo es la voluntariedad, tanto para las bajas incentivadas como para las prejubilaciones. Se reduce el número de salidas voluntarias hasta las 680. Estas salidas se complementarán con un plan de prejubilaciones que afectará a unas 700 personas de entre 55 y 63 años. Finalmente, otra medida que ha permitido reducir el impacto del ajuste es la movilidad geográfica que será compensada económicamente teniendo en cuenta la distancia entre el centro de trabajo actual y al que se destinará al trabajador o trabajadora afectada por esta medida. Pensamos que hemos conseguido un acuerdo muy satisfactorio que da respuesta a la necesidad planteada por la empresa de ajustar las redes sucursales para afrontar el cambio tecnológico y que da respuesta también a las necesidades de la plantilla de contar con un marco de salidas pactado, consensuado, con buenas condiciones económicas y sobre todo totalmente voluntario. El acuerdo también prevé medidas de protección a ciertos colectivos vulnerables como son las y los discapacitados, las víctimas de violencia de género, los y las trabajadoras que tengan hijos o hijas discapacitadas y aquellas mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia. Por otra parte, el texto contempla un plan de recolocación externo concertado con una empresa especializada al que podrán incorporarse cualquier trabajador o trabajadora afectada por el ajuste. Comisiones Obreras pensamos que este marco dota de la estabilidad necesaria al Banco Santander para que aborde el proceso de reestructuración de los próximos tres años con tranquilidad, sin nuevas necesidades de ajuste de personal y también pensamos que el acuerdo conseguido en el Banco Santander lanza un mensaje muy claro al sector sobre cómo y cuál es la manera de afrontar este tipo de reestructuraciones con acuerdo con la representación sindical, con acuerdo con comisiones Obreras, con respeto a las condiciones de la plantilla y con condiciones económicas suficientes y voluntarias. ¿Qué sistemas financieros quisieran las plantillas de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero? Desde hace muchísimo tiempo estamos intentando ayudar al sector financiero en la recuperación de su deteriorada reputación. Estamos intentando participar en los procesos que tienen que ver con responsabilidad social, buen gobierno, información no financiera, la información que deben de aportar a la sociedad las grandes empresas del sector y hace muchísimo tiempo que lo estamos intentando pero hay una resistencia total de la patronal, de las patronales y de las empresas a nuestra participación que realmente es un intento de ayudar. Por primera vez, es algo que podemos considerar histórico, en un gran convenio, en el convenio de banca, se ha incluido la participación real de los sindicatos como representantes del grupo de interés trabajadoras y trabajadores. Algo bastante histórico, insólito, que en un convenio, en un gran convenio colectivo, se incluya esta participación real que realmente en la teoría está aceptada pero en la práctica jamás se ha puesto en práctica porque hasta ahora las empresas han tomado esta idea de la responsabilidad social como una cuestión de marketing. Entonces, bueno, intentaremos a partir de ahora que esto sea realidad porque los sindicalistas, el movimiento sindical, los sindicatos, los trabajadores tenemos una idea bastante clara de por dónde debería ir el sector financiero, cómo impulsar la inversión socialmente responsable, cómo incluir criterios de responsabilidad social en la contratación de proveedores, en cómo hacer las inversiones. Tenemos una serie de ideas que tienen mucho que ver con la participación del sindicalismo, del movimiento sindical en las empresas y ante esto hay muchas resistencias que intentaremos a partir de ahora con este convenio superar. Y hasta aquí hemos llegado. No olvides suscribirte al canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras si no quieres ser la última persona en enterarte de lo que está pasando.